¡Suscríbete al canal! Y me está matando el guayabo Y si tú no te apianas de mí Me pervertiré en el trago Y si tú no te apianas de mí Me pervertiré en el trago Dicen que la hierba buena Y que es una planta que cura Dicen que la hierba buena Y que es una planta que cura Y yo he querido valerme de ella Y sigo con mi amargura Y yo he querido valerme de ella Y sigo con mi amargura Pero un rato galcón Y todo hambre Me dieron el remedio ¡Suscríbete al canal! Es un delirio de amor El que yo vengo sintiendo Es un delirio de amor El que yo vengo sintiendo Y me voy a morir bebiendo Si tú curas mi dolor Y me voy a morir bebiendo Si tú curas mi dolor ¡Suscríbete al canal! Raúl García Y el gran Rulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!